¿Consta que Conan fue maltratado? No, no. Primero una aclaración importante. La ley no tiene nombre. El nombre de ley Conan es un nombre que se viralizó, que la generaron los usuarios en las redes sociales, los medios de comunicación, los argentinos. Y para mí, sinceramente... Una chupada de media para el presidente Javier Milei, porque, digamos, mantener, que usted siga manteniendo y siga hablando de la ley Conan, por más que la gente lo diga en la calle, me parece que por su nivel de diputado nacional, tendría que saber que hay otros casos significativos como para nombrar la ley. Por ejemplo, la orangutana Sandra, que le acabamos de hablar porque realmente fue maltratada. Conan creo que nunca fue maltratado, y si lo maltrató, lo maltrató Javier Milei. Pero realmente me parece una chupada de media. Bueno, a mí lo que me parece realmente es una falta de respeto de su parte, independientemente de lo que todo decida.